La controversia por las declaraciones de Arias Cañete sobre Elena Valenciano sigue centrándolo a campaña de las elecciones europeas. Esperanza Aguirre ha calificado las palabras del candidato popular de desafortunadas y asegura que él mismo pedirá disculpas de inmediato. Líderes de la socialdemocracia europea y medios internacionales ya han reprochado a Cañete sus comentarios machistas. Faltan tres días para esa final de la Champions en Lisboa y conseguir una entrada para el partido es cada vez más difícil, por no decir imposible. Los precios se han disparado en la reventa. En internet se ha llegado a pagar hasta 3.000 euros. Los estadios del Real Madrid y del Atlético abrirán sus puertas para que los aficionados vean el partido en pantallas gigantes. Pero en el Bernabéu el aforo ya está completo. En el Festival de Cannes continúa el desfile de estrellas. Había expectación por ver a Sofía Loren que a sus 79 años conserva mucha belleza de aquella que la convirtió en mito. Ella es uno de nuestros nombres del día pero también alguien que se parece mucho al príncipe Harry de Inglaterra y que utiliza ese parecido para buscar pareja en la tele. El debate de las elecciones europeas sigue girando en torno a la frase del candidato popular Arias Cañete, calificada por muchos de machista. ¿Algún dirigente del PP? Una patera con 52 personas a bordo ha sido rescatada en la isla de Alborán y llevada al puerto de Almería. En ella viajaban cinco niños y una mujer embarazada que ha dado a luz antes de llegar a tierra. Salvamento Marítimo ha tenido que atender el parto en pleno viaje. El León continúa la investigación en torno al crimen de Isabel Carrasco. En las próximas horas el juez llamará a declarar a un testigo clave en el caso. Ese policía retirado que veíamos en las imágenes y que presenció el suceso. Jesús de la Torre León, buenos días. Esta mañana estamos atentos de la evolución de los dos niños heridos ayer en el incendio de su vivienda en dos hermanas en Sevilla. Un tercer hermano de seis años resultó muerto. Nos vamos a Sevilla para conocer la última hora sobre su estado de salud. Fátima Leira. Muy pocas veces había pasado lo de ayer en la plaza de toros de Las Ventas. Se suspendió la corrida por percances de los tres diestros. El primero, David Mora, fue corneado nada más salir al ruedo cuando citaba a su primer toro a Portagallola. Se lo llevaron a la enfermería con una cornada grave. Era solo el principio de una mala tarde. Gonzalo del Prado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!